Más información www.marcelo.com Más información www.marcelo.com Bueno, agradecer a todos los presentes por estar acá, a mi familia, a mi mujer Débora, a mis hijos Joaquín, Tobías y Salma, a mis amigos, a mi analista, que me aguanta hace bastante, y a todo el equipo que soñamos con José, que durante un año y medio trabajó cohesionado en la pluralidad ideológica desde distintas disciplinas para llegar a esta obra. El fin, aportar un granito de arena para prevenir muertes innecesarias, dentro y fuera de una cancha de fútbol. Este deporte es demasiado lindo para dejarlo morir, y tampoco elegimos acostumbrarnos a la tristeza. Entonces, reflexionamos, analizamos, casuística, pero no nos quedamos allí. Intentamos proponer soluciones. Todos, en mayor o menor medida, los 22, coincidimos en que es un tema de educación, de connivencia, dirigentes, barras gravas y policía, y de ausencia del Estado y de la justicia. Acá hay equipo. Vamos a ir después nombrando uno a uno, pero hay jueces, abogados, futbolistas, periodistas, médicos, sociólogos, escritores, psicólogos, árbitros... No sé si me llaman... Barra brava. Y dirigentes, sí, dirigentes. Y está, Gustavo Rivero, acá a mi izquierda, que... Debo decir que en el año 2007, en el marco de un congreso iberoamericano que organizó la Asociación de Psicología del Deporte, conjuntamente con la Universidad de Palermo, tuvimos la oportunidad de organizar una mesa específica de violencia en el fútbol, en la que estuvo José Josami, Alberto Rivero, Enrique Macaya Márquez, Horacio Elizondo, el doctor Perrota, Gustavo Lugón, y fue el embrión de lo que fue el libro, digamos, de lo que es este libro. Y yo tengo que decirles, y él lo sabe, porque ya somos casi amigos, como él me decía recién, a mí me impactó mucho escuchar a él lo que le había pasado. O sea, porque nosotros podemos hablar, teorizar, ponerle palabras, pero el sufrimiento es individual y es subjetivo. Y él perdió un hijo, hace ocho años y medio, perdió un hijo en un racismo independiente. Y todavía la justicia no se expide. Entonces, bueno, ya lo va a contar él. Así que está Gustavo Rivero, que para que a otra gente no le pase lo que le pasó a él, con su asociación, dan charlas en las escuelas, ahora estuviste en Mar del Plata. Bueno, distintas maneras de educar, y me parece que es muy loable. Y está Salvemos al Fútbol, que es una asociación que se compromete también diariamente, como la de Gustavo Rivero. Bueno, tenemos dos representantes en el libro, que son el doctor Mariano Vergés, y que es el sociólogo Santiago Gugliana. Y acá está Mónica Nisardo. ¿Dónde está? Acá, perdón. Bueno, Mónica, que también es una incansable educadora, gracias por venir. Porque, bueno, creo que nosotros intentamos decir algo, pero no estamos todos los días como ellos, pensando cosas. Así que, por eso los quería destacar. Psicológicamente, violencia es mentir, es agredir, es dañar al otro, pero también, porque vivimos en una sociedad globalizada y exitista, donde todos creemos que, si ahora no salimos campeones del mundo, vamos a fracasar. Ser exitista también es ser violento. O ser un padre de doble mensaje, con el hijo, que está empezando a jugar fútbol, también es ser violento. Discutimos mucho si, entre todo este perfil de profesionales que hay en el libro, tenía que haber un barra brava o no. Finalmente, decidimos que no. Pero no porque creamos que, como ahora está en boga, el único o el gran problema es el barra brava. El barra brava, a mi modo de ver, es un síntoma, pero de una tela mucho más compleja. Pero decidimos que no. Decidimos darle entidad a la asociación de hinchas, que en realidad no conocíamos que existía una asociación de hinchas. No sé si hay alguien representativo de la asociación de hinchas. Entonces, tuvimos una charla con ellos y nos pareció superior la decisión. Porque el barra brava, ya van a hablar los especialistas, como algunos de los que aportan, como Ezequiel Fernández Murt, que hoy no pudo estar, al igual que Luis Ubeldía, que hoy no pudo estar, o Eduardo Sacheri, o Marcela Mora y Araujo, plantean que el barra brava es funcional al sistema. Y otros se preguntan, es un delincuente, pero hay que demostrarlo. Y hoy en un programa de radio me preguntaban, ¿pero es un loco? Para nada. Para mí no es un loco. Al contrario. Está muy bien adaptado, digamos, al negocio. Entonces, como decía, la matriz del problema es mucho más compleja que lo visible. La violencia de adentro, como veíamos recién, influye en el afuera. El jugador quiere ganar a toda costa, y eso genera violencia también. Pero también la violencia de afuera influye adentro. O sea que el negocio está muy bien armado y hace años. Porque el dinero corró de todo. Y el fútbol en algún momento era un juego, después pasó a ser un deporte, y hoy, aunque nos duela, es un negocio. Y si bien, creo yo, en el fútbol la violencia, perdón, la violencia está instalada en la sociedad, en el fútbol, no es la misma porción, digamos, de la pizza de la violencia de la sociedad. Tiene algunos condimentos especiales, esa porción. Lo cual podríamos traducirlo en una legitimación por algunos factores de poder, que después el sociólogo lo va a explicar mejor que yo. Fútbol, si me preguntan dos palabras, ¿qué? Pasión y negocio. Pero lamentablemente, si hoy me preguntan una tercera palabra, tengo que decir, es violencia también. Fútbol es violencia. El rugby con un reglamento mucho más permisivo, si se quiere, por las características del deporte de contacto, tiene menos lesiones que el fútbol. O sea que, en el fondo, también es un tema de educación. Bueno, y para terminar, Rino Mischels, el entrenador de Holanda 74, esa Holanda que nos quedó en el recuerdo, pese a no haber sido campeona, en algún momento deslizó. El fútbol es una guerra. Entonces, fíjense, si todos pensamos que el fútbol es una guerra, es un problema. Está en todos nosotros trabajar para el cambio, y este libro busca, intenta, estar en el camino de la transformación. Nada más. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Yo simplemente quería decirles, agradecerles, decirles gracias a todos ustedes por estar aquí, decirles gracias a quienes nos han permitido en este lugar, a Tadeo García Salazar, que fue una de las personas que nos permitió, y fundamentalmente, ser muy breve en esto que ya ha marcado muy bien Marcelo. Yo he vivido muy de cerca la violencia, en mis 20 años de periodista, y soy el enfermo y enamorado de la responsabilidad, en lo que hace mi profesión de abogado. Entonces he mezclado esas cosas, y esta idea así nació, sentados una vez tomando un café, los dos, estamos en la Universidad de 3 de febrero, y empezó a surgir, y salió la idea, y la vimos crecer. Yo en un principio creía que iba a ser otra de las ideas perdidas, que se me ocurren, no está de la justicia del deporte, que ahora esperamos que también empiece a crecer, pero realmente tengo que decir y admirar a Marcelo, por ese tesón y ese líder del grupo, que miren que tuvo que liderar a un grupo de personalidades, para que este libro hoy esté aquí, y haya nacido. Después se fue sumando gente, convocamos al doctor Blanco, al doctor Vejez, al doctor Perrota, y así fuimos incorporando a más gente, y realmente quiero decirles que para mí es un honor y un orgullo, haber formado parte de este equipo, de este equipo de realmente, de muchas estrellas, de muchos célebres, doctrinarios, de los abogados, profesionales distinguidísimos. Y en lo que acontece a la violencia, qué casualidad que estamos justamente en la casa del pueblo, ¿no? Nada más y nada menos que en el Senado de la Nación, aquí, donde nos representan cada uno de las provincias, y en donde seguramente mucho habrá que hacer en busca de la legislación, para frenar este flagelo, en busca de encontrarle una solución, para tratar de frenar a esto que tanto lo sufrimos desde hace mucho tiempo en el fútbol y que se ha acrecentado. Hoy se habla, y justo en el momento, el culpito estábamos por esto de los barraurabas en Sudáfrica, pero no me detengo tanto en esto, a men de que hoy es noticia y noticia fresca. Me detengo más en lo que le pasó al amigo Rivero, a lo que le pasaron a cientos como él, que han sufrido la pérdida de un hijo, de un hermano, de un ser humano, a través de la violencia del fútbol. Y no me quiero quedar solamente en lo que es la legislación, en esta casa, como es el Senado, sino también hubiera sido lindo estar en el Palacio de Tribunales, porque les hablaba de la injusticia, de que hoy todavía no hay una sentencia, de que todavía no hay un fallo, de que todavía no hay compromiso, tal vez, de una justicia que estará atravesando una crisis enorme en nuestro querido país. Y es momento de pedirle a la justicia compromiso. Como también creo que es momento de pedirnos, cada uno de nosotros respuesta. Cuando yo hablaba de la responsabilidad, responsabilidad es respuesta, tiene la respuesta. Empezar a darnos cuenta que por ahí, uno de los graves problemas que tenemos nosotros los argentinos, y de nosotros todos, es que pateamos la pelota afuera. Como la habrá pateado Maradona, como la habrá pateado Brondona, la habrá pateado Bilardo, la habrán pateado varios, no sé, tal vez, pero que seamos responsables cada uno de nosotros, y hacer una culpa de nuestros hechos y de nuestros actos, de no patearle la pelota al otro, que es muy común en nosotros los argentinos. Y eso es la responsabilidad. Eso es justamente tomar conciencia de la responsabilidad que nos atañe a cada uno de nosotros. Y la justicia, sobre todo, que son los que van a dictar los fallos y la sentencia, y de ser justamente protagonistas serios de esto. A veces pienso y quisiera tener más jueces, y no porque hayan sido nuestros compañeros y amigos, más perrotas y más verjés, que tuvieron el coraje de parar el fútbol o de meter preso a barras bravas, y que hoy tengan ese modelo, si se quiere, muchos de nuestros magistrados aquí en la Argentina. Esa es un poco la síntesis que quería hacer sobre este libro, sobre este flagelo que yo, insisto, lo he visto muy de cerca, que en mi parte lo cuento en cuanto a anécdotas, y también me refiero a lo que a nosotros los periodistas nos representa, muchas veces la responsabilidad de escribir, de hablar, y de participar, muchas veces, siendo creadores de este flagelo a veces, sin darnos cuenta. Así que por eso también vaya el mensaje para todos los colegas y amigos periodistas. Por último, agradecer una vez más y dedicarle este libro al amor de mi vida, que es mi hija María Luján, a la memoria de mi madre, Sara, que fue una luchadora de ideales políticos, a mi mujer Eugenia, que como comunicadora me enseñó a escribir, yo sé hablar, en la televisión enseña, pero escribir es muy difícil, realmente lo vi. Y a mi padre, a Emilio, que con 86 años, bueno, fue parte también de este grupo, muchas veces sentado, en las mesas de los sueños, allí del bar, de Talcahuano y Tucumán, donde durante un año y medio, realmente, vimos crecer este hijo, como lo llamamos, al libro de Fulgo de Violencia. Muchas gracias a todos, y que Dios lo bendiga. Antes de darle la palabra, a todos nuestros compañeros y colegas, quiero agradecer a la editorial, porque confió en nosotros, lugar editorial, y a Graciela Rosenberg, porque confió en nosotros, a EF Deportes, a Tulio Buterman, que está haciendo la filmación, es la revista digital, más visitada de América Latina, recibe entre 70.000 y 90.000 visitas diarias, y él va a colgar la presentación del libro allí, así que luego la van a poder encontrar, y bueno, y a mi viejo, que me olvidé de decirle, viejo, gracias. Bueno, ahora, Mariano Berti. En realidad, no empiezo hablando, porque soy el primero en apellido, ¿no? La Ries está primero en el libro, así que el tema de la preeminencia, no la tengo. Y también quiero aclararles, que yo fui de los que entendía que no correspondía, que nosotros habláramos, pero no, tampoco pudo superar ese tema, y entonces mis tres minutos trataré de que sean firmes, y que no se superen, porque si no ustedes tienen 40 minutos por delante, por lo menos. Así que, yo lo que quería, en primer lugar, agradecer, es a las mamás, además de Rivero, que ha trabajado, por supuesto, en el libro, pero a las mamás, que yo tanto conozco, y que yo sé que tanto me quieren a mí, digamos, ¿no? Para mí es un especial agradecimiento, porque siempre las tengo conmigo, o sea, incluso días pasados allá por tribunales, que ya saben bien por qué estaban tan bien. Creo que todos estamos un poquito por eso acá, y el amigo Souto también, bueno, todo ese grupo que compone Fabifa, que se debe llamar, integra, también salimos al fútbol, con Mónica Nizarro, con la cual trabajamos todo el tiempo. Para mí es importante, y si en algún punto yo tengo que hacer un agradecimiento, o una mención es un poco a ellos, digamos, para mí el tema pasa por ese lado, el trabajo que se hace por uno, pero también por quienes realmente la han pasado, y la están pasando mal, por estas tareas que han tenido. Sobre lo que fue la conformación del libro, la compilación, nada más que agradecer a quienes han trabajado por esto, lo mío ha sido una colaboración, yo escribí este artículo, digamos, este párrafo, digamos, lo preparé, porque creo que lamentablemente, como bien se ha dicho, el Barra Brava no es ya el más importante, el Barra Brava queda un poquito atrás, y lo que tenemos que ver es todo este, todo este grupete nuevo, de intereses económicos, que está dando vuelta, de todo lo que tiene que ver con representantes de jugadores, con intermediarios, y con toda esta melange delictiva de dirigentes mezclados, digamos, con negocios, en la mayoría de los turbios. Entonces, bueno, esa partecita, digamos, me pareció que también podía ser importante, por supuesto que, la verdad que, lo que me ha tocado, he conocido mucha gente muy trabajadora, de los que han colaborado también en el libro, algunos los conocía, por sus trabajos previos, así que me he sentido muy cómodo en eso, y tengo mi escepticismo también, sobre el valor que puede tener el trabajo general, para la mejora, pero es efectivamente, como lo ha dicho bien Marcelo, es un granito de arena, y me parece que, aunque casi siempre nos vemos los mismos, porque yo acá veo montones de ganas, incluso ya lo estoy viendo, acá Pablo, que ha preparado también su película, digamos, en la cual hemos intervenido, ese ritmo de arena, yo creo que finalmente, en algún momento, va a empezar a tener su fruto, así que yo agradezco la presencia de todos, y os hará que tengamos suerte. ¿Cómo están? Bueno, voy a ser breve, porque si no se va a hacer largo esto. Bueno, Víctor Perrota. Bueno, algunos me conocen, tengo el gusto de estar con todos ustedes, también felicito, a los que no han estado, digamos, en las decisiones, porque están del otro lado, y demuestran que la gente, a veces, es más valiosa que los dirigentes. Yo creo que cuando nos demos cuenta, de que la gente es más valiosa que los dirigentes, y salgamos a reclamar, realmente, nuestros derechos, los jueces van a tener que ponerse los pantalones, y muchos de ellos no lo hacen, lo sabemos, yo los criticaba bastante, cuando yo los recibí, y salvo en el jefe, algún otro, por honor a la compañera acá, que no hacían los pantalones. Hoy día sabemos que algún juez, permitió que un barra, violento y peligroso, pudiera viajar. Y eso es una vergüenza, para todo el Poder Judicial, y para todo el que pasó por una facultad. Cualquiera sea la facultad, y para cualquiera que tenga sentido común. Nos vemos insultados todos los días, por los dirigentes, nacionales, provinciales, municipales, y de toda la haya, que le dicen que no, no hay inflación, no hay violencia, no hay inseguridad, no hay nada, está todo muy bien, y el pueblo sigue padeciendo. Por eso creo que es un pueblo, que tiene que, reasumir, sus derechos. Tiene que reasumir, realmente sus derechos. No hay dirigente, que le va a, a facilitar, esto al, al pueblo, ¿no es cierto? Yo creo que lo que importa, acá en este libro, es que, todos nosotros lo hacemos, totalmente desinteresados, todas estas actividades, han sido, realmente honrosa, pero por ahí, nos ha quitado tiempo, un poquito a cada uno, sin embargo, lo hicimos, porque pensamos, que algo hay que hacer, y creo que ha llegado el momento, de decir, basta, basta, porque ya, esto no va a parar más. Este insulto, de que, tantos violentos, compartan un avión, con la selección, que es un papel internacional, alguien va a tener, que responder por eso, y si todos dicen, que no saben lo que pasa, es peor todavía. Yo, lo que escribo, es de, la institucionalidad, de la AFA, en este libro, lo cual, viene a demostrar, que, hay una persona, que sabe todo, y dirige todo, y que si, pasa algo, que no debe pasar, él debería responder, aunque no, realmente no haya estado, en el tema, pero no responde, y, no responde, tampoco, los señores del Estado, por eso, pienso, que alguien va a tener que, pedirle que rinda cuentas, y bueno, en algún momento, tendrá que cambiar la situación, nada más, les agradezco, y lo termino acá, para no aburrir, gracias. Quiero decir, así como Mariano, es una eminencia, en el tema, el doctor Perrotas, fue el primero, que paró, el fútbol, no sé si se acuerdan, en el año, bueno, ahora, el abogado, que está, hace muchos años, trabajando, en este tema, de intervención, de la violencia, del fútbol, Juan Carlos Blanco. Bueno, muchas gracias Marcelo, como dice el dicho, es a ustedes por venir, para mí, fue una, oportunidad única, hace 20 años, trabajamos, con Carlos de los Santos, y otro grupo de, de amigos, con Mario Gallina, intensamente, en esta historia, de intentar prevenir, lo que muchos de ustedes, están padeciendo, lamentablemente, pero como toda mesa, precisa de todas las patas, a esta mesa, le guiaron varias, ¿no? Y, no sé, no voy a tratar de echarle culpas a nadie, lo cierto es que, lo que pasó, hace 20 años, pasó hace 10, y está pasando ahora. Y lo más grande de todo, es que estos muchachos, tienen, eh, padrinazgos, de todo tipo, resolencia económica, impunidad jurídica, es más, el día de hoy, un fiscal en Rosario, el fiscal Frenicevic, si no recuerdo mal, en un dictamen, absolutamente ridículo, permitió la salida del país, de Pichín Bracamonte, cito el ejemplo, porque es de hoy, y es absolutamente canadoso, un tipo que está procesado, en un homicidio, de una tentativa, y se le permite la salida del país, y le sugiero, que le dan mañana, los fundamentos del dictamen, que es absolutamente bochornoso, este, bueno, pero parece ser, que estos señores, pueden hacer lo que quieren, los fiscal para ellos, tienen un criterio, para el resto, los mortales tienen otro, y así van las cosas, ¿no? Una causa, como la que tuvo, Viseo en su momento, tardó nueve años, en ir a, a juicio oral, en fin, eh, este libro, en tal caso, lo que pretende, muy modestamente, es plantear las ideas, como dijo Marcelo, de cada uno, desde el ángulo, profesional, que lo encaran, con la, mucha poca experiencia, que no tiene esto, y seguir, encolumnados detrás, especialmente, que siguen sufriendo, ¿no? Porque si hay algo malo, que le puede pasar en la vida a uno, es perder un hijo, y eso no lo puede, comprender nadie, que no lo haya, o lo esté padeciendo, entonces, en homenaje a ustedes, y con la modestia, dedicamos el libro, yo por lo menos, seguramente, y mis compañeros también, y básicamente, gracias por venir, y gracias a la editorial, y buenas noches. Bueno, eh, me olvidé decir, que el prólogo, lo hizo, el periodista, que más investigó, investiga sobre el tema, que es Gustavo Gravia, y hoy no pudo venir, pero el prólogo, lo escribió Gustavo, que hace poco, sacó el libro, La 12, ¿no? sobre la Barra Brava de Boca. Bueno, le voy a dar la palabra, a Alberto Rivero, y pido un fuerte aplauso. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá, y un gracias muy especial, para la gente de Pabisma, que saben perfectamente ustedes, que en mi corazón, está en una lucha de ustedes, porque es la misma, y lo único que pretendemos, es justicia. En segundo lugar, gracias a Marcelo, gracias a este equipo, excepcional, ¿no? Que considero yo, para mí ha sido un gusto, trabajar con ellos, un gusto conocerlos, un gusto compartir, varios temas, hasta la hora de terminar este libro. Y quiero contarles, que, más que nada, desde el dolor, que uno tiene, hemos sacado fortaleza, desde el empuje, de mi señora, de mis hijos, y ahí se creó, lo que es, la asociación Gustavo Rivero, la asociación Gustavo Rivero, trabaja, pura y exclusivamente, en temas educativos, nosotros nos hemos venido notando, desde hace, unos años atrás, que los jóvenes, no tienen los mismos valores, que tenemos, o que teníamos nosotros, cuando, vivimos creciendo. Entonces, de ahí que los programas educativos, que se llaman, Violencia Pública y Educación, en su modelo preventivo, un programa de adición, a las drogas, y un programa, que lo creó el doctor Cosani, que ya le va a hablar, que se llama, Sí, Sí, Señores, no solamente nos reconforta, digamos, que el Ministerio de Educación, nos haya declarado, de interés educativo, acá en Argentina, sino que también, están recibiendo, interés, internacional, como ya lo recibimos, desde México, y nos notificaron, desde Colombia, y Perú, que no están por enviar, la declaración de interés. Esto nos reconforta, digamos, en la lucha, que nosotros tenemos, en contra de la violencia, en el futuro. Porque nosotros consideramos, que si una persona, crece, con los valores normales, que tendríamos que tener, lo que más importa, es el respeto común. Y nosotros, tratamos de afirmar, todos los valores. El año pasado, llegamos a casi, 8000 chicos. Y este año, creo que vamos, por los 4000. Espero, superar esta, esta cifra. Y, finalmente, esto es lo que hacemos. No nos hemos quedado, con, con el dolor, digamos, solamente, de no hacer nada. Y, lo que nosotros pensamos, más allá de, todas las cosas, que podamos decir, que la violencia, en el fútbol, tiene varias patas. Y, ojalá, algún día, nos sentemos todos, en la misma mesa. Y, nosotros, como ciudadanos comunes, representando, el rol de la sociedad, la justicia, desde el Estado, la educación, y, como decía, el doctor, el jefe, y el doctor, Perrotta, ojalá, ojalá, que logremos algún día. Este libro, lo que pretende, más que nada, es, llevar un dramito de arena, y tratar, en lo posible, de mitigar el dolor, que tienen las mamás, y los papás, que han perdido un hijo, en la iglesia, en el fútbol. Gracias a todos ustedes. En el año 2006, la Asociación de Psicología y del Deporte, con la Universidad Kennedy, organizó, las sextas jornadas nacionales, el señor Mirivoco, y, a quien tengo a mi derecha, el doctor Hugo Cosani, que es radiólogo, del Hospital de Nignes, presentó, este juego, que se llama, Si, Si, Señores, que es un juego educativo, para chicos, de prevención, y de educación. Así que, mientras él, va a hablar, yo voy a ir pasando, algunas láminas, porque a su vez, a partir de todo, lo que se fue transformando, entre nosotros, él terminó, también trabajando, en la Asociación Gustavo Reyes. Bueno, buenas noches, simplemente, agradecerle a Marcelo y José, la posibilidad de, volcar en un capítulo, el desarrollo, de este juego, denominado, Si, Señores, educativo, preventivo, contra hechos de violencia, en el fútbol, tengo que decir, que este juego, se gestó, ante el nacimiento, de mi hijo Santino, que está ahí, y pensando, en su futura concurrencia, a los estadios, la de él, y la de todos los chicos. es un juego, que hoy, forma parte, de un programa educativo, que utilizamos, en la, en la asociación, Gustavo Rivero, y, que fue declarado, recientemente, de interés, el programa, que también se llama, Si, Si, Señores, fue declarado, de interés, por el Ministerio de Educación, de la Nación. En, en agradecimientos, eh, a mi, a mi esposa, Daniela, a mis tres hijos, eh, Juliana, Santino, y, y Natalia, eh, a mi papá, que a los cuatro años, me sentó en un tablón, en Villa Crespo, y me pintó el corazón, azul y amarillo, de raya, por eso, Mónica, te veo, y digo, ya vamos a volver. Y, bueno, eh, a, a mis amigos, a Pilo, a mi primo Polo, que están acá, que me acompañan, a Pato, eh, eh, a mi suegro, que hemos, Carlos, que charlamos siempre, del tema, violencia y fútbol. Y, bueno, finalmente, eh, estos son algunos dibujos, que mostramos, a veces, eh, le damos un poco a todos, al periodismo, cuando a veces, eh, utiliza términos bélicos, eh, como, a modo de policía romana, como dice, este, esta lámina, ¿no? a matar o morir, o a dejar la última vuelta en sangre, entonces, a la madre incitando a la violencia, y trabajamos con chicos, eh, educando en valores, haciéndoles entender, eh, el fútbol como un divertimento, como, como un juego, como algo saludable, para, el espíritu, el cuerpo, la mente, y no como una contienda bélica. Eh, en la lucha contra los violentos, como en el cuento de Caperucita Roja, hay dos caminos, el camino corto, y el camino largo. El camino corto, es el que tienen que actuar ya, y con compromiso, los organismos del Estado, la Asociación del Fútbol Argentino, la policía, todos los organismos de seguridad, las ONG, con las denuncias, todo lo que es la justicia, y en el camino largo, estamos todos aquellos, que trabajamos en educación, eh, con los chicos a largo plazo, educando en valores, y haciéndoles, enseñándoles a respetar las normas. El día que se junten, eh, esos dos caminos, seguro los hechos de violencia, van a disminuir notoriamente. Somos conscientes, de que todos estos, estos matrimonios nuevos, que aparecieron entre dirigentes políticos, y dirigentes deportivos, son activos, son fábricas creadoras de Barra Brava. Y de alguna manera, eh, nosotros luchamos contra eso. Esperemos que se puedan desactivar, eh, si no, quizás, todo nuestro trabajo sea en vano. Nada más. Aplausos. Aplausos. Eh, Juan, 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 creo que en la actualidad, era el único futbolista doctor. Alguna vez, un técnico muy conocido, eh, que hace poco salió campeón, y es una leguita méritos, le dijo, eh, cuando él estaba, eh, todavía no en la primera del VL, ¿no? Ya estabas en la primera del VL, le dijo, Juan, o estudiás, o jugás, no podés hacer las dos cosas. Y Juan, le dijo, eh, ¿dónde tengo que retirar el pase? Porque yo voy a ser doctor, y aparte, quiero jugar. Y desarrolló una carrera más que interesante, así que, esto es para, cuando trabajamos en divisiones juveniles, que siempre están, estas falsas discotomías, de que no se puede estudiar, y, y jugar al fútbol a la vez, y esta chatura que envuelve al fútbol, Juan es un ejemplo, así que, Juan, te doy. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Muchas gracias por la invitación, a él, y a José también. Bueno, también hay muchas gracias a los viejos, que me fomentaron todo esto, que está Marcelo mencionando, la realidad, que muchas de las cosas que logré, lo logré por ellos, así que muchas gracias a ellos también. Bueno, el objetivo, yo traté de ser bastante circunscripto, en este libro, mi objetivo fue tratar de mostrar al futbolista, como una víctima más de la violencia, o sea, como la violencia repercute también en el cuadro del fútbol, porque al fin de cuentas, por ahí uno hace la asociación directa, violencia, igual Barra Brown, y el futbolista no está metido en ningún lado. Y la realidad es que nosotros también somos, estimadiste flagelo, y lo que traté de volcar en el libro, fue distintas situaciones, vivencias personales mías, de amigos míos, y de público conocimiento, de jugadores que han padecido la violencia, y por eso han, no solo sufrido, distintos tipos de imaginaciones, sino hasta en algunos casos, han perdido la posibilidad de seguir trabajando, y seguir cumpliendo el sueño. Porque al fin de cuentas, el Pacundo que está acá, y yo, los dos cumplimos el sueño de muchos, de poder lograr jugar al fútbol. Bueno, por la violencia, también algunos que lo lograron, lo tuvieron que perder. Así que muchas gracias a todos, voy a ser bien breve, y le agradezco de nuevo a Marcelo, y le agradezco de la justicia política. en el sentido de que el fútbol, en el sentido de que el fútbol es una pasión, y nubla la razón. Entonces, todo el tiempo, le reprochaban un penal que no cobró, o que cobró hacía 30 años, y entonces él se enojó, y el otro le decía, pero eso te debe pasar cotidianamente. la verdad que, digamos, lo convocamos por, porque es una persona muy inteligente, pero además, porque el árbitro, es el blanco móvil del negocio, y el único que no tiene hinchada. Así que bueno, nosotros hoy somos hinchadas, así que el Ricardo. Buenas noches a todos, el agradecimiento a Marcelo y a José, que me han invitado a participar de este libro, y fundamentalmente lo que quiero transmitir, es que, como siempre defiendo el fútbol, lo aparto de la violencia. ¿Por qué? Porque no lo considero una usina de violencia. Yo creo que el flagelo que tenemos en este momento, en la sociedad, atrapa al fútbol, y a todo lo demás. Porque hay distintas manifestaciones de violencia. Si no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, es una forma de violencia. Si no tiene dónde vivir, si no tiene dónde hacer atender a sus hijos, si no tiene dónde mandarnos a la escuela, todo eso es violencia. La única forma que se puede luchar contra la violencia, es con una decisión política, y es precisamente de lo que estamos careciendo, de la decisión política para erradicar la violencia. Yo tuve la suerte de ser técnico de Babi Fútbol. Para quienes no saben, Babi Fútbol se juega en espacio cerrado, juegan los chiquitos, vociferan los padres, gritan los técnicos. y yo dirigí unos cuantos años sin Chiragor. Cuando empecé a trabajar en San Lorenzo, el primer sábado que llovió y que no había fútbol amateur, fui a ver el partido de Chiragor. Cuando estuve adentro me pregunté cómo podía yo haber estado tanto tiempo ahí adentro. Había sido partícipe de los gritos de algunos padres, había sido partícipe de los gritos de algunos técnicos, y eso fue algo que me marcó muchísimo. ¿Cuántas son las cosas que hay que cambiar para que esto se pueda encauzar? Y el más desprotegido de todos en el fútbol es el jugador. ¿Por qué? Porque además estamos ante un juego que tiene un reglamento que va para los 200 años, que se hizo con la base del Fair Play, y que hoy ese mismo reglamento está utilizado para dirigir un hecho socioeconómico-político importantísimo. Fíjense que el viaje de esos barra bravas con la selección ocupó la tapa de todos los diarios. Yo sigo yendo a la cancha, tengo la suerte de tener una credencial permanente que me habilita para ver el partido desde los palcos. Mis hijos tienen 29 y 30 años y por temor termino yendo a la tribuna con ellos porque me parece que si estoy con ellos ellos están más seguros. Hace muy poquito fuimos a la cancha de boca. Se entra por un corralito que arma la policía, que se apura con los palos que tiene la policía. Entramos y salimos todos por una misma puerta. Estoy hablando de la hinchada de un equipo grande. Y encima, cuando comenzamos a transitar las escaleras para llegar a la ubicación, era un río de Orín que bajaba por la escalera. Entonces, realmente estábamos siendo maltratados. Maltratados por la inoperancia de la policía, maltratados por la falta de cuidado de las instalaciones. Y todo eso termina coayudando para que la violencia cada día sea mayor. Por eso que, como síntesis, esto tiene que ser una decisión política. El día que tengamos la decisión política de erradicar la violencia, se va a erradicar, pero no solamente del fútbol, de la sociedad también. Nada más y muchas gracias. Bueno, a mi derecha está Severo López, el nombre, no se lo pusieron de casualidad, Severo, que es árbitro de fútbol, pero también es psicólogo deportivo. Y trabajó con el equipo de Horacio Elizondo en AFA durante un tiempo importante. Así que nos pareció muy importante el testimonio. Buenas noches. Gracias, José, gracias, Marcelo, por invitarme a participar de esta posibilidad de trabajo. Desde cuando me estaba cambiando para venir para acá, pensaba por qué me estaba poniendo el mismo traje que había usado en el casamiento. Y esto hace no mucho tiempo, solamente cuatro años. Y pensaba, ¿por qué me pongo esto? Precisamente porque creo que eso es un día de celebración para mí. Y empecé a recordar distintas celebraciones o distintos matrimonios que tuve. Mi primer matrimonio fue con la psicología y al mismo tiempo que me casé con ella, me casé también con el arbitraje, porque entraba, al año siguiente de ser psicólogo, regresado a la Universidad de Buenos Aires, entraba en la Asociación de Fútbol Argentino como árbitro, compañero de Ricardo Calabria, de algunos compañeros y de gente que está en el auditorio. Después de eso, disfruté 15 años de mi profesión de árbitro y cuando terminaba eso, dije, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿De qué manera puedo establecer un nuevo casamiento dentro de mi vida? Y entonces apareció Fútbol Argentino, retiró la posibilidad de hacer la especialización en psicología de deporte. Y es ahí donde empecé a conocer Marcelo, a Fenile, y a un grupo de gente que trabajaba desde esa época y que formaba los orígenes de la asociación. De allí y en ese mismo momento también empecé mi tarea docente como formador de árbitro de fútbol dentro de la escuela de árbitro. Pasaron 15 años, o lo que parece que los periodos en mi vida son de 15 años, hasta que nuevamente pude contar todo eso y desplegaron una tarea, como dijo Marcelo, muy eficiente en y hace los árbitros en la asociación de fútbol argentino. De todo esto y de todas estas celebraciones y de todos estos matrimonios, el último de ellos con mi amor, que aquí me acompaña, me quedan varias reflexiones. La primera de ellas, cuando me invitaron a participar de esto, pensé en el fenómeno de la violencia, me parecía que es un eje importantísimo para atravesar todos estos segmentos. Y me pareció que el ámbito específico es poner la mirada sobre la violencia en el árbitro de fútbol. Por eso, mi breve reseña y mi breve aporte dentro de esto es a una mirada sobre la realidad de ese actor que es el árbitro de fútbol. Para ello, lo pensé y lo desarrollé hablando acerca de la práctica y a propósito de la contradicción de ese árbitro. ¿Qué es lo que nos pasa en los pre-competitivos, qué es lo que nos pasa en las competencias? ¿Qué cosas afectan nuestro desarrollo? ¿Nos ha mirado? En esas 25 páginas, sinteticé estos 25 años de profesión y de relación. Espero que es un punto de partida para poder empezar a repensar desde un lugar distinto de qué manera uno cuenta el trabajo después que termina, cómo metaboliza todas estas presiones que el bello sintetizó muy por arriba. ¿De qué manera uno se integra dentro de la vida cotidiana? ¿Qué hace con la poscompetencia? ¿Cómo se realiza la elección? ¿De qué manera prepara un partido? ¿De qué manera su familia y el grupo familiar en una actividad de este tipo metaboliza estas cuestiones? Gracias a todos. Gracias a todos, gracias a mis amigos, que son los que me acompañan siempre y me bancan en las malas momentas. Gracias a mi familia, a mis hijos, y gracias a todos ustedes por los que me acompañan siempre. Bueno, a mi izquierda tengo a un jugador que ustedes conocen y que en estos días lo han visto que no es un caso muy común. Ya es raro que, ahí está mi hija, Salma, Salma, no es un caso muy común que un futbolista escriba un libro. Ronaldo algún día dijo, para mí es más fácil hacer un gol que leer un libro. Bueno, para Facundo Saba, que hizo 138 goles, aparte de los goles que hizo, publicó un libro, que lo más común es que los arqueros escriban libros, que los tienen etiquetados como son sus olos, y sin embargo, según una investigación que hicimos intelectualmente, son superiores a la media del futbolista. Entonces, no es muy común que un jugador de campo escriba un libro, y menos en actividad, como todavía es Facundo Saba. Así que, un honor, Facundo, que estés en el mundo. Gracias, gracias a todos por estar. Gracias a ellos por invitarme también. Es que nosotros escribimos con Eduardo Sacheri, que no pudo estar por cuestiones personales, pero cuando nos ofrecieron participar, dijimos, bueno, ¿desde qué lado nosotros hablamos sobre violencia? Entonces, dijimos, vamos a empezar por hacer algo junto. Así, nos conocemos más, ya nos conocemos hace tiempo, nos conocemos más, nos comunicamos, nos preguntamos. Decidimos hacer una entrevista yo, a él, a mí, y solo fue saliendo el tema para la violencia que nosotros teníamos adentro cada uno. Y empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas que, en nuestra historia, por el país en el que vivimos, las situaciones de dictadura que hemos tenido, padres y abuelos inmigrantes, un montón de cuestiones, la educación que tenemos, en la calle, en cada momento, situaciones de violencia. Estamos atrabajados por la violencia cada uno de nosotros. Entonces, en esas reuniones que tuvimos, que fueron como cinco o seis, nos dimos cuenta que teníamos mucho para trabajar y todo lo que nosotros creemos que podemos mejorar está todo ahí en el libro. Así que nos sirvió para conocernos más, cada uno de nosotros íntimamente, para trabajarnos y darnos cuenta de que la violencia está en cada uno y que realmente tenemos que, por lo menos nosotros, la enfocamos en el libro desde ese lado. Así que, bueno, muchas gracias a todos y muy contentos. Bueno, ahora quiero presentar, íbamos armando el libro con José, se iba sumando gente y nos faltaba un sociólogo. Porque muchas veces la gente confunde un sociólogo con un sociólogo, pero son cosas distintas. Y entonces buscamos, y creo que tenemos al mejor que Santiago Juliana, que como dijimos también, forma parte de la asociación. Salvemos al fútbol, así que Santiago... Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a todos por venir. Bueno, primero gracias a Marcelo y José por convocarme para participar en el libro. Primero me gustaría agradecer a mi equipo de trabajo, nosotros, junto con Diego Murci y Sebastián Sustas, los tres de la Universidad de Buenos Aires, armamos el departamento de investigaciones de Salvemos al Fútbol, donde Mónica Mizarro, su presidenta, nos abrió la puerta y nos ayuda permanentemente a que nosotros podamos trabajar y mostrar las cosas que hacemos. Así que bueno, para Mónica y para los chicos también, el trabajo, lo que estamos presentando en el libro, es un producto colectivo. Bueno, después de escuchar tantas cosas diferentes, la primera reflexión que se me viene es que justamente el tema de la violencia es un tema complejo, donde todos los actores que formamos parte de alguna manera del fútbol tenemos algo para decir, y que escuchándonos un poco, entre todos, seguramente podemos encontrar un camino de soluciones. Específicamente, en las cosas que nosotros hacemos en Salvemos al Fútbol, tratamos de pensar el problema a partir de un sentido más práctico. En general, hay como una suerte de brecha entre el mundo académico y el mundo de la realidad y creo que eso también es parte del problema. A nosotros nos gustaría que nos convoquen y poder ganar más espacio y participar más activamente con el conocimiento que producimos y poder formular entonces nuestras propuestas concretas para resolver el problema. El capítulo que nosotros presentamos en el libro se llama Pulmones de Convivencia y es una suerte de reformulación de las políticas de seguridad que se vienen implementando para transformar justamente ese espacio de separación que hoy actualmente hay en los estadios de fútbol que tiene que ver también con una concepción tal vez un poco represiva y que militariza el espacio del estadio donde cada vez hay más policía y donde sucede un poco lo que comentaba recién Ricardo. Poder pensarlo en otra clave y dejar de pensar en términos de exclusión y de represión y pensarlo más por ahí en términos de integración sin dejar de negar que hay competencias del Estado que son indelegables y que escuchamos a Alberto con su reclamo de justicia con las cosas que le sucedieron a las familiares de víctimas que obviamente nos conmueven a todos y que eso seguramente no tiene otro camino de solución que no es a partir del Estado. Pero bueno, creemos que hay otra parte del problema que tiene que ver con pensar las cosas en lugar de la cultura de que el tema de la violencia también tiene que ver con las prácticas y con las relaciones entre las personas como decía Saba recién las personas nos relacionamos también a través de la violencia y la violencia en el fútbol tiene que ver esencialmente con eso con relaciones. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a Marcelo y a José por invitarnos a participar. Bueno, ahora quiero presentar ya quedan cuatro, tranquilo porque la lombriz solitaria Bueno, Gustavo Lugones fue una persona que si bien José y yo somos los compiladores todos aportaron y Gustavo fue muy dinámico y muy activo y siempre estaba al servicio gran productor hay mucha dinámica un carrilero mire el vuelo un Joná Gutiérrez un Maxi Rodríguez así que además es un abogado que está comprometido también en esta tarea desde hace muchos años así que bueno la verdad que es un honor que estés en este equipo Bueno, ante todo gracias José y Marcelo por formar parte de este equipo de buena gente ante todo yo tenía pensado decir algo hasta hoy al mediodía hoy al mediodía mientras estaba almorzando me pongo a ver los canales de televisión y en un momento el noticiero de Canal 9 empieza a mostrar imágenes de gente que uno conoce y eran los familiares de Marcelo Cejas el simpatizante de Tigre muerto en la cancha de Chicago en el año 2007 y ellos prácticamente destrozados llorando decían ¿cómo puede ser que Ariel el gusano pugliese que está imputado en el crimen de su familiar esté disfrutando en Sudáfrica de un mundial de fútbol? ahí automáticamente me di cuenta muchas veces me puse por un poquito en lugar de los familiares acá está Liliana Estela Nora su esposo está Souto está Alberto de la grandeza de ellos de seguir en la lucha no bajar los brazos y tener que convivir en una sociedad ante situaciones de esa extrema extrema injusticia por eso si el libro en algún momento aporta un bonito arena creo que tiene que ser para que esas situaciones no nos pasen como sociedad nosotros no podemos permitir que tenemos que luchar todos los días para mejorar este estado social estas injusticias no se pueden dar en un país civilizado bueno como quiero ser breve quiero darte las gracias a vos Mario por el coraje la honestidad los valores y la lucha esa lucha que me enseñaste y que hay que ser todos los días tenemos que seguir luchando y a mis hermanos que elegí en la vida que son mis amigos para ellos también este agradecimiento gracias bueno ahora voy a presentar a un periodista deportivo que yo creo que es el más sociólogo de los periodistas deportivos que escribe unos cuentos en Clarín y es responsable del área de deportes y que además es una gran persona y estoy muy bien Ariel Scher buenas noches no está Ezequiel Fernández Mura acá eso nos satisface desde lo estético porque no es el tipo más atractivo para hablar pero es un talento intelectual con el que compartimos muchas cosas entre otras la voluntad de que el periodismo se reivindique como un espacio para informar informar es dar forma no es reproducir no es sacarle fotocopias al mundo y dar forma tiene que ver con contar las cosas y contar las cosas tiene que ver con tratar de entenderlas para entender las cosas hay que usar el recurso que nos dan las palabras hay que usar el recurso que nos dan los ojos hay que usar el recurso que nos da la técnica y hay que usar sobre todo el corazón para mi es una experiencia absolutamente honorable estar en cada vez que me tocó charlar con algún familiar de lo que hemos llamado las víctimas de la violencia en el fútbol pero no porque sean familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol sino porque son gente que pelea y es honorable ser humano y conocer gente que pelea yo creo que tuve suerte o azares para ir a mundiales pero nada me hizo sentir tan periodista como pasarme una tarde en la casa de Liliana García y o nada nos hace sentir tan periodista como recibir la información de la gente que pelea que nos entrega que sueña y que nos hace darnos cuenta de las cosas a mi me parece que los trabajos del libro apuntan a las dos dimensiones que nosotros vemos en el fenómeno de la violencia en el fútbol haciendo un reconocimiento muy genérico sin el detalle profesional que le puede dar Santiago que es un profesional de sociología y su equipo la dimensión política de la violencia esta trama sobre la que se ha hablado muchísimo hoy aquí esta trama que nos hace espantarnos y después espantarnos volver a espantarnos con una colección de impunidades y con una sucesión de relaciones de las cuales como tratan de decir la mayoría de los trabajos de este libro los barras son un elemento emergente nadie nadie funciona solo nadie actúa como una rueda por sí mismo en esto y me parece que el libro también deja descubierto otra dimensión que son las violencias sociales del fenómeno de la violencia en el fútbol las violencias que a mi me pasa como a Calabria yo voy a la cancha yo tengo yo básicamente soy un hincha de fútbol cuando dejo de ser hincha un rato me pagan por trabajar periodista y voy con mis hijos yo también tengo dos hijos varones y de los tres yo soy el más endeble y el más inútil cosa que supongo le ocurrirá a Ricardo también a esta altura de la vida pero siento que están más protegidos en la tribuna si estamos juntos y me pasa lo que le pasa a él no siempre estamos ahí en contacto con barras pero si estamos en contacto con conductas violentas múltiples a mi me parece que tanto para las violencias sociales como para las violencias políticas que exhibe y que cocina el fútbol no está nada mal no está nada pero nada nada mal la construcción de un libro que nos habilite nos ayude a dar lo que el fútbol está reclamando además de los goles que hace Facundo o los que le hizo evitar a Facundo y a otros para Manuel Arvela que tiene que ver con dar una gran batalla cultural en este terreno una batalla cultural no es una batalla elitista como decía mi abuela tal señor es culto una batalla cultural tiene que ver con poner en discusión esto que se ha dicho acá muchas veces valores qué cosa es jugar al fútbol qué cosa es el fútbol como negocio en las dimensiones que se plantea acá cómo hacemos para que eso sea un escenario en el que se disputan más cosas yo creo que casi nunca en casi nada todo está perdido y acá hay mucha gente con la que he aprendido eso así que se los agradezco y repito que es un honor desde ese lugar y desde más lugares haber participado de esta experiencia muchas gracias bueno para terminar la verdad que logramos logramos algo no muy común que es que en esta pluralidad ideológica a la que yo me refería al inicio esté la palabra de Julio Brondona y esté la palabra de Raúl Gámez en los antagonismos del pensamiento así que ahora vamos a escuchar a Raúl y para terminar a Darío Villarruel que además de dirigente de fútbol es periodista y abogado bueno buenas noches gracias Marcelo gracias José la verdad que cuando me senté y me acerqué acá de repente empecé a sentir a transpirar a tener un poquito de calor porque no como Barra Brava yo no fui Barra Brava fui de la hinchada de Bérez de corazón de la hinchada en la década del 60 donde las hinchadas teníamos otro tipo de actitud el calor viene como consecuencia de haber sido dirigente y no haber logrado los objetivos que están luchando mucha gente como el caso de ustedes es muy difícil hablar uno de los últimos porque empezaron a decir las cosas que pasaron anteriormente pero yo lo aproveché y me quedan algunas cosas grabadas que es bueno comentarlas eso que dije que no cumplí con el objetivo de ser dirigente sin ninguna duda lo siento me hubiera gustado cambiar yo fui de los dirigentes que había entrado que cuando dejé de ser dirigente de repente me di cuenta que el dar entradas le daba una posibilidad a tres, cuatro tipos que son lo malo de esto de las hinchadas de fútbol los que la manejan los que hacen un negocio con esto de ser hinchas porque son violentos porque el negocio grande lo tienen a partir de la violencia de la amenaza y de repente el darle las entradas a tres, cuatro tipos significaba que le da suponiendo que primero quiero decir que soy el único dirigente que digo que debería entrar a los hinchas y no admiro a él porque él es más nuevo y esta es una discusión de muchos años atrás en la red yo siempre dije a costa de tener algún problema con el cuerpo que cuando me citó a declarar le dije que si quedaba a entrar a los hinchas que ponía micros a toda la parcialidad nos gustaba habernos acompañado y nos controlaba pero eran excusas un poquito para justificar esa actitud que no era nada positiva pero no era nada positiva en el transcurso del tiempo ya cuando dejo de ser dirigente me doy cuenta que si yo le doy 200 entradas a tres muchachos y venden 50 no importa las que vendan porque en plata siempre hacen aunque si meten entradas pidiéndole a la gente amenazando sacando ventajas del dominio del matronismo de los patroteros de los malos de los que no sirven para nada entonces cuando yo le doy las entradas esas entradas reparten ellos y agarran un poder tienen 200 soldados que le responden a las decisiones de ellos miren donde está el grave problema en mi pensamiento capaz para ustedes no significa lo mismo es delicado son los tipos que hacen entrar a alguien a la cancha ese que hace entrar ellos le rinde obediencia es un soldado permanente y obedece las decisiones en el tiempo me doy cuenta que a partir de cuando hablan de negocio fútbol antes tenía otras posibilidades el fútbol por ahí un deporte de atracción general popular los dirigentes amateur pero con una dignidad ir a luchar a los clubes y estar permanentemente entregados a eso dejar sus actividades que empezó a hacer negocio y el negocio es muy malo que cuando al deporte se le mete el negocio puro como hace desde AFA porque está enferma AFA está enferma y ahí pasaría por capaz que si en el tiempo cambiamos el sistema y la gente podría haber un poco de solución para colmo ahora dentro del negocio ya se juntaron el gobierno y AFA que son parecidos se gobiernan quizá en nombre del jefe de gabinete que es socio de Grandona y llegó a mentir con que se secuestraban los goles que la presidenta la hizo mentir hasta la presidenta en una presentación de este fútbol para todos y de repente mentió porque el fútbol de los goles se los vendía a Canal 13 a fútbol de primera a Grandona no es que nosotros los dirigentes no sabíamos nada de eso no sé porque me va a contar estas cosas se ve que tengo ganas de hablar de Aníbal Fernández no tengo vergüenza de haber sido derechada de Vélez tengo arrepentimiento debo haber cometido errores en mis años jóvenes cuando uno se peleaba por un trapo se encontraban las dos parcialidades de 5 minutos una pelea venía la policía y salíamos todos corriendo porque teníamos miedo que nuestro padre había un respeto para todo que nuestro padre no que impreso impreso por ahí en una cobada que no es bien que se entere que estaba preso que tenga que ir a preguntar por mí de alguna vez una cosa que no toleramos los jóvenes de aquí hoy está muy confundido todo se perdieron valor el respeto así es muy difícil encaminar las cosas porque llenamos de vicio y cada vez peores si el gobierno manda gente afuera para por qué motivo lo puede hacer para aparecer las banderas del gobierno en una contienda política y por qué lo puede hacer y para aparecer en las marchas políticas nosotros íbamos cuando éramos jóvenes también en una marcha política yo soy radical porque no sé porque porque un hincha de vez era radical y no me dejaba cantar la marcha pero me pareció que era valiente lo que quiero decir es que acompañábamos en una marcha pero sin que nos dieran ventajas ni económicas ni nada era por estar porque había un amigo hoy no hoy es un negocio todo y un negocio de fotos y un negocio con las hinchadas que aparezcan estos muchachos y nos dejan tan parados a todos pasa por la educación a veces hay los países inteligentes por ahí dejan de lado generaciones para aplicarlo en todo el estudio las posibilidades a mejorar a los chicos ese libro por ejemplo esa presentación este libro tiene que llegar a los clubes tiene que llegar al presidente y que lo lea y que después hasta dé explicaciones de haberlo leído porque no lo leen te mienten ojalá que tengan éxito ojalá que sirva y ojalá que dentro de un par de años estemos festejando que este libro fue motivo de acuerdos que mejoren y no tengamos tanta violencia y podamos vivir en paz dentro del público yo ya dejé de ser dirigente no lo quiero ser a cada uno que quiere ser dirigente le digo no te metas cada vez es más difícil la barra alguien nombró a los representantes dentro de unos años los representantes en el fútbol amenazan a los dirigentes o se pelean con las barras bravas para ver quién pero no hay duda en las barras bravas se van a hacer quedarse con los clubes y seguimos con esta agencia con esta decisión no nos quiero cubrir más gracias la verdad que me siento bien ahora después de haber dicho que fui dirigente y que cometí el corazón yo estoy peor que Raúl porque soy dirigente me alegra ver a mucha gente que conozco desde hace tiempo y que puedan plasmar en un libro lo que cada uno sabe conoce el tema de la violencia del fútbol que hay muchos que hablan y no conocen y no están dentro de lo que es la violencia del fútbol para conocerla hay que estar adentro porque hablar por hablar complica más que solucionar problemas gracias a Marcelo a José que los conozco uno como periodista autobús profesional excelentes personas excelentes profesionales que se han tomado el trabajo de hacer un libro y como recién decía el colega aquí en esta presentación a veces lo cultural lo sociológico lo facultativo está lejos de lo que es es cada domingo ir a la cancha de fútbol me parece que ahí hay un camino a recorrer es como bajar lo que uno piensa dice y siente aquí a energúmenos que van drogados que matan por la camiseta que solo pasa su vida por el fútbol y que no tienen otro nivel de desarrollo a nivel humano y esto es muy difícil y no nos corresponde a nosotros solucionarlo mis respetos a todos los familiares yo hace tiempo he tenido un programa llamado Secretos de Sumario y creo que he hablado con casi todos los familiares de los muertos y he tratado siempre de hablar con los jueces de aportar testigos para que los hechos se esclarezcan pero yo creo que más allá de que se haga justicia en cada uno de los casos de todos los que están aquí yo creo que ellos van a estar también felices si no hay más casos en el futuro con el cual si la justicia falla y condena a un asesino va a estar muy bien van a estar satisfechos pero seguramente también van a estar felices si de aquí no hay más muertos porque cuando hay muertos y aparece la justicia ya es tarde es que todos los estamentos fracasaron y fracasamos a la hora de organizar un espectáculo deportivo estamos aquí en el Senado y en el año 1986 se sancionó la primera ley de violencia en el espectáculo deportivo de la Rúa Nápoli y en aquella ley chiquita se generó el juicio oral y público que todavía no existía en la Argentina y me acuerdo que el primer caso fue un partido River-Vélez en la cancha de River donde se detuvo un señor que llevó un bolso y que se había olvidado un revólver desarmado que obviamente no tenía absolutamente nada que ver con la violencia porque había menos violencia como decía Raúl yo me acuerdo cuando tenía 18 años iba a la cancha y yo mostraba mi carnet a los 20 iba a la cancha y mostraba mi carnet ya a los 20 y pico de ella che hay un montón que entra gratis hay un montón que nos pagan y para qué nos vamos a ser socios si entramos gratis ahí empieza un germen que lleva a que hoy los clubes no tengamos dinero de los partidos en las recaudaciones que tengamos que poner plata en nuestros bolsillos a veces dejar nuestras profesiones dejar nuestras familias y en mi caso que soy un tipo por suerte público con una trayectoria con un padre que era Sergio Villarruel que muchos lo deben conocer seguramente los que peinan canas mi hermano que es Claudio Villarruel que fue gerente de Telefe y yo que humildemente soy Darío Villarruel y que trato de aportar lo mío desde los medios que trabajo cuando yo decidí ser dirigente de Chacarita claro mis conocidos me dijeron vos estás totalmente loco un tipo que lucha contra la violencia que es abogado penalista que concurrió a un montón de congresos de la violencia ¿cómo va a ser para lidiar con ser dirigente de fútbol? y no termina ahí dirigente del club atlético Chacarita Juniors es decir una historia una trayectoria de violencia a la cual había que ponerle fin de hecho se lucha todos los días la violencia es una bomba de tiempo nadie puede dormir tranquilo y decir mañana en el partido no va a pasar nada de hecho acá dicen que van con cuidado a la cancha cuando mis amigos me llaman y dicen che quiero ir a ver a Chacarita yo le digo mira no tengo nada que hacer porque eventualmente uno no puede dar garantías de que hoy por hoy ir a la cancha significa que va a volver sano y salvo y lo digo como dirigente y esto a mi me da mucho miedo esto va a cambiar cuando los dirigentes del fútbol en general les importe más que el resultado del partido y que les cierren las cuentas que cuando llegue el diario el otro día cuando lee que lo compro todos los días y lo tiran abajo y lo miro siempre no salga que hay un muerto que hay un herido que hay enfrentamientos a partir de allí vamos a generar un fútbol más lúdico donde lo que nos va a gustar es el espectáculo y aspiro que en un par de años que todos los que estamos aquí sigamos en la lucha cada uno poniendo su narito de la manera que pueda hagamos un libro que diga fútbol y fiesta sigamos disfrutando muchas gracias a las nueve nos tenemos que ir son las nueve terminar con con estas palabras el libro se llama fútbol y violencia miradas y propuestas lo que aparecen ahí son propuestas ojalá transformemos esta pelota ensangrentada que fue motivo de discusión de que si poníamos un ring de box o no o que imagen poníamos hay una foto de un chiquito también europeo haciendo así un chico de cuatro años bueno finalmente nos inclinamos por esto Mariano Vergés titula su su trabajo el flagelo de la hipocresía ustedes me preguntan la cuarta palabra con la que definió fútbol después de haber escuchado todo tendría que ser hipocresía y es lo que tenemos que modificar creo que estamos acá todos porque no nos resignamos y creo que también este libro y este acto es un homenaje a los que no están nada más y un aplauso para todos aplausos Gracias por ver el video.